Muy buenas noches, amables televidentes, le damos las gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Cada lunes y los sábados a la una de la tarde estamos llevándole este programa lleno del contenido más importante de esta rama de la medicina estética que es la parte espiritual, la parte corporal y la parte de poder contar con ustedes y hacer una dinámica interesante en este programa. Siempre contando con su presencia y agradeciéndole a todas las personas que nos hacen saber que nos siguen en tantos lugares, en mi parroquia Jesús Maestro, en el parque donde voy, como digo siempre, en los aeropuertos donde me toca estar. Y verdaderamente me siento muy bien de saber que y honrado de tantas personas que coincidencialmente tienen ideales y tienen deseo de vivir con los valores que a nosotros nos han inculcado. Y que nos siguen y que nos siguen y que estamos a una de la mano llevando siempre lo mejor de lo mejor a nuestro país. Así que gracias inclusive a aquellas personas que pertenecen al, que tienen algún poder que nos hacen saber que nos siguen en el gobierno y donde sea, aunque tenga una posición como la mía que es resaltar lo bueno, lo que tiene valor y las virtudes que nos hacen a nosotros ser más dominicanos. Que a veces no coinciden con algunas opciones, pero de ellos no importa. Lo importante es que tengamos siempre de frente la verdad y eso nos hará libres. Quiero darle las gracias también a aquellos que me hacen saber a través del internet, del whatsapp, de tantas formas. Sus preguntas, cuestionamientos y también sus piropos al programa. De verdad que nos hace sentir muy bien. Gracias a todos. Recuerden que estamos cada lunes en este canal 41 Televida, el canal de la familia, a las 8 de la noche y los repetimos los sábados a la 1 de la tarde. Así que no se lo puede perder, si no lo ve el lunes, no ve el sábado. Bien, hoy tenemos un programa lleno de cosas buenas, nuestra primera parte donde vamos a ver la parte espiritual, que es donde nosotros entramos en la belleza de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y que son los acontecimientos que pasan alrededor nuestro que nos tienen que hacer a nosotros cambiar, obviar y ser parte de las cosas que tratan de llevar lo mejor con nuestro pensamiento y nuestras actitudes. Después tendremos otra parte práctica, como digo yo, la estética en vivo, donde vemos parte de las herramientas que nos pone la medicina para vernos mejor. Y también hoy tendremos la oportunidad a través de la línea telefónica de ponernos en contacto con sus preguntas, sus testimonios, lo que usted quiera. Así que siéntese, acomódese, avísele al vecino y a la vecina, a su esposa e hijo, porque recuerde que este es un programa para toda la familia, Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Así que nos vamos con nuestra primera sección, Bioética en la Estética. Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Antes de venir para acá al programa, estaba ojeando algunos libros y viendo algunos programas, y en eso me llegó un aviso de Facebook que lo abriera, y vi una cosa, pero eso fue ahora mismo que me llevó bastante la atención. Simplemente era una persona que es un vagabundo lleno del cabello sucio, todo sucio, todo, andaba creo que con droga en la mano, no recuerdo. El asunto es que unos muchachos jóvenes lo agarraron al vagabundo, vamos a decirle así, lo obligaron, lo sentaron, lo pelaron, lo bañaron, le pusieron ropa nuevas, lo calzaron y le dieron de comer. No hicieron más nada y lo dejaron cambiado. Todo le cambió a ese joven que era rechazado porque estaba sucio, porque estaba mal vestido. Y ese hombre, eso pasó hace un mes para acá, ha comenzado a dejar los vicios, comenzó a trabajar. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que comenzó al revés la cosa. En vez de cambiarle con discursos el pensamiento y sus actitudes interiores, oye qué curioso, le dieron una dignidad en su cuerpo. Seguramente es al revés, uno comienza, le habla, le dice, ese fue al revés. Lo obligaron, lo sentaron, lo bañaron, lo cambiaron, lo vistieron y él entendió por eso que era una persona. Es lo que yo entiendo porque no se dijo más nada, ellos no hicieron más ni de ponerle una pila de cuartos ni nada de eso. Simplemente le cambiaron en su físico todo aquello que estaba hiriendo, sucio y le pusieron ropa nueva. Ese individuo que duerme en el mismo sitio donde dormía, comenzó a dejar los vicios, está trabajando, creo que es un camión, camionero. Comenzó a tener una nueva dignidad y se le ve una nueva sonrisa. Creo que todos tenemos el derecho y el deber de hacerle saber a aquellos que no se sienten queridos, amados, y aquellos que sienten despreciados, que tienen un valor, que es intrínseco de cada persona y que no se lo quita el ser un drogadicto, un vagabundo, un vago, que no se lo quita. Que cada uno de nosotros lo que más nos gusta es juzgar a los demás. Ese es un vago, por eso está, ese no estudió, por eso está, ese es un drogadicto metido en los vicios. Y como que nosotros estamos sentados en la cátedra, lo único que hacemos es criticar y puñir a los demás. Y entre más los puñimos, más lo hundimos. Y puede ser que esté hundido en los vicios y no lo vamos a aplaudir. Pero qué bonito sería ese gesto, lo limpiaron, lo bañaron por fuera. Y entendió, yo soy una persona. Aunque esté en mis vicios, aunque esté donde estén metidos, que no se sabe, que estaba metido, lo vi con un vasito, me imagino que era de droga, vaina de esas. Comenzó a dejar el vicio. Óyame, eso nos pasa a nosotros cada vez. Y te ha pasado a ti y a mí. Si alguien de cuando tú eras chiquito, comenzó a decirte que tú eras bohimoso, o que tú eras inteligente, o que tú sí sabías pintar, y tú comenzamos a creérnoslo. Yo lo digo, me recuerdo a mi hermano, que cuando estaba creciendo le decían que él pintaba bien. Yo no sé si era verdad que pintaba bien, porque los padres... Pero mi hermano se dio un arquitecto famoso, con una creatividad increíble, que ahora mismo su hija, mi sobrina, que es mi hija también, pinta, es arquitecta también. Y simplemente fue un estímulo que le dio. Me pasa, recuerdo a mí, cuando era pequeño, yo era flaquito, chiquito, así, por eso mucha gente que me ve en mi pueblo, yo me crié en San Cristóbal, un pueblo, un barrio de San Cristóbal, me ve y no me conoce, yo era flaquito. Pero alguien me dijo que yo podía ser bueno para los deportes. Fue que me lo dijo, no fue que hizo más nada. Yo tenía una actitud, yo era flaquito, asmático y de todo. Pues yo me di bueno los deportes. Tengo trofeos y medallas y cosas en mi casa increíbles. Y todavía, a esta edad, como digo yo, yo practico deporte de defensa, practico deporte de todo. Y juego con los hijos míos, tenis y squash, deportes que son, que se necesitan bastante esfuerzo, levantar pesas, judo, o sea, y mira, no es que me gana mucho, no. Simplemente porque alguien un día valoró a parte de nuestras personas. Oye, en nuestras relaciones personales, también es valioso saber, ver en el que nos queda al lado sus cosas buenas. A veces en los mismos matrimonios, solamente nos vemos las cosas malas. Tú si haces aquello, tú si haces esto. Yo le pregunto, ¿cuántas veces, si hacemos una comparación, compara las cosas buenas que tú le dices a tu compañero, compañero, esposo, esposa, con las cosas malas? Vamos a hacer una comparación y verán, oye, ¿cuántas cosas malas sabemos decirnos y quejarnos? ¿Y cuántas cosas pocas buenas decimos? Pasa con nuestros hijos. A veces el hijo va y le lleva uno noventa en la noche y le decimos, no, debió de ser cien. Uy, el niño lo que resube es un golpe. Es verdad, pudo haber sido cien. Pero si con la alegría va y dejó ser uno noventa, qué muy bien, un aplauso, qué sé cuánto, te es muy bien, puedes superarte, pero ya sabemos que tú eres, no sé si me entiendes. De frente a una sociedad en que vivimos, lo único que hacemos también nosotros, es sentarnos, es una cátedra, a dirigir la política y el gobierno de nuestro país. Que no es que está bien, puede estar todo lo mal que sea. ¿Qué estoy haciendo yo también? Yo lo digo porque al venir por aquí, venía por la zarazota y vi un tipo que estaba tomando su refresco, lo mismo que vemos siempre. Y ahí en la misma zarazota, que está limpia, tiró un vaso con hielo y qué sé yo. Y vi que después cogió la servilleta y la... ¿Qué estoy haciendo yo? Yo me pregunto. Si yo trabajo en una empresa y yo también me robo el tiempo, me robo las cosas de allá, yo soy un ladrón igual que el mayor ladrón del gobierno también. ¿Qué estoy haciendo yo como médico? Si yo a mis pacientes no les sé dar lo mejor de mí, les estoy robando también. Es que ese... ¿Me entiendes? Lo que entiendo es que la belleza del interior nos lleva a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero no en un momento determinado porque le voy a sacar beneficio. Lo que me dicen muchos novios, por ejemplo, yo, muchos novios que yo aconsejo. Cuando él era novio, él daba lo mejor. Pero después que nos casamos, ¿y por qué no dar lo mejor siempre? Entonces, nosotros, en vez de sentarnos en la cátedra, criticar todos los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor, vamos a poner un poquito de nosotros mismos. Tiene que haber alguien que nos llame la atención y no pasa nada. Estás haciendo mal esto. Y cambiemos. A mí no me pesa nada que en mi matrimonio, hasta mis mismos hijos me digan, papi, eso está mal. No me pesa. Simplemente lo cambio. Y eso embellece mi forma de ser y mi forma de mostrarme a los demás. Y por lo tanto, ayudo también a cambiar a los demás y aporto a mi familia. Y si yo no me sé comportar con la mujer en la calle, tampoco estoy aportando nada. Si yo no sé ser fiel a una mujer, si no sé darle el amor y el cariño a mis hijos, estoy aportando nada. Yo debía de callarme y estarme tranquilo. En mi casa y no salir. Lo digo porque da pena como nosotros criticamos a una juventud. Es verdad que no está bien mucho de ello con unos reggaetones, una vaina, una droga, una bebida. Es verdad, hay muchas cosas. Pero hay muchos valores también. Y muchas veces con un apretón de mano y un decirle a un hijo, tú vales mucho, sacamos mejor provecho que darle un pecozón y mandarlo al carajo. Que no es que está mal corregirlo. Pero digo yo, ¿cuántas veces no lo estimulamos mejor? Y lo estoy diciendo desde el más chiquito empresario. A veces los más, yo he tenido de esos grandes empresarios que con un apretón de mano, un decirle, usted sí se ve bien, usted se ve alegre, cambia de actitud en su vida. Ay, no quiero ustedes saber qué es trabajar con, a veces con gente que tiene mucho cual, porque creen que tienen el mundo y van con una arrogancia a mi consultorio. Lo digo públicamente, yo la arrogancia hay una cosa. Sin embargo, cuando uno le trabaja el interior, salen con una sonrisa. Porque no es, se entiende la arrogancia, a lo mejor salió, yo no sé de dónde, y porque tiene muchos lambones, porque aquí el que tiene cuatro, tiene lambones atrás, se les llega a engreír. Y son gente igual que tú, le dan un paro cardíaco y se mueren. O tienen un cáncer y no lo saben, igualito que tú y yo. Y ni el Mercedes, ni la compañía se la van a meter en la caja porque no caben. Entonces, cuando nosotros, en vez de ver a ese hombre engreído, lo que vemos es el ser humano que está, que es así porque necesita afecto. Si le damos un chingo de afecto, mira, yo he visto allá cambios, que es increíble, que ellos creen que fui yo que le trabajé la cara. No, 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 no. Fueron las palabras que le trabajaron el alma. Y salen cambiados. Y en vez de recibir un rechazo, que es lo primero que uno tiene con esa gente de arrogancia, eso es lo primero que le sale. Y uno ve en vez de eso al tipo necesitado de cariño y le tira su piropo y le dice lo bien y le dice las cosas buenas, comienzan a cambiar de actitud. Lo digo por nuestros compañeros también de la, de la, dije, qué sé yo, cómo es que se llama ahora, los policías de tránsito. Párese ahí a la derecha con una actitud arrogante que por eso que se buscan los problemas, porque siempre hay uno que está más guapo que ellos. Si tú lo tratas también, como yo le decía al hijo mío, mira, cuando te pare un dije, qué sé yo de eso. Si le decís, comandante, tú tienes razón, no sé, me hice las rayas blancas, no se preocupe, tú vas a ganar más que ponerte de gallo loco, mi papá es fulano de tal. No, 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 no. Dice, a mí me han parado siendo yo lo que soy. Digo, yo a excusa, me sigo, cabo, fue que me fui, no sé. Y gano más, ah, bueno, pues no lo vuelvo a hacer, que me ponga yo de león, entonces provoco, pero dice, oye, usted se hace su servicio bien. Estoy poniendo un ejemplo tonto. Me pasa con mi matrimonio igual, me pasa con mis padres, me pasa con mis hermanos, me pasa con mis hijos. Siempre dale, se quemó en el examen, en vez de decirle, tú no sirves, esa palabra nunca, tú puedes ser mejor, vamos a ver dónde que estamos fallando, tú verás que tú puedes dar lo mejor. Oye, el muchacho en vez de frustrarse, siente un apoyo en ti y cambian y comienzan a ser mejores y en tu matrimonio puede ser también que el esposo tuyo sea un borrachón, llegue tarde. Demuéstrale que a pesar de eso es un ser humano que lo está haciendo porque necesita afecto, cariño, a lo mejor tuyo. No sé, la violencia es una forma de expresar cuando uno no está de acuerdo con algo y yo fui muy violento y yo en mi crecimiento también pasé por la UAS, yo fui del estudiante de la UAS, del medio millón, de luchar y de todo lo que tú quieras, aún siendo mi papá militar, era la cabezadura de allá. Pero yo entendí que lo que cambió mi corazón no fue esa vaina, no fue la violencia, fue el sentir que alguien me quería, que alguien me aceptaba y de verdad, yo no digo que soy, tengo mis defectos, tengo mis egoísmos, pero no soy el mismo de antes y tengo más paz ahora. Y puedo llevar una casa, un matrimonio, lo que soy, a mis hijos que van creciendo. Oye, y el tigeraje, ese tigeraje, mire hermano, eso nos lleva a paparte. A mí me da pena cuando tú ves esos cachos que te iban en tigera, a mí, como digo yo, con más de 60 años de edad, cuando lo he visto desplomarse después, mujeres para acá, carros deportivos. Busquemos la belleza que nos hace deshacer mejor y la belleza de nuestro interior está en las virtudes y las virtudes son las cosas buenas que nosotros hacemos cada día y que una cosa sola que hagamos, podemos levantar al caído, a ese sucio que le pelaron, le pasaron la maquinita, le quitaron la cosa. Es lo mismo cuando tú le quitas, tú sabes a quién tú puedes pelar, quitarle lo sucio, a tu esposa, a tu hermano, a tu hijo, al vecino, cuando tú le sabes decir una palabra de aliento en vez de una crítica. Por eso en los grupos yo no me gusta que me acaben con el otro. Esa murmuración, tú viste a fulano, no me digas, no me interesa, sé lo bueno de fulano, qué bien se oye cuando alguien habla el bien del otro. Viste a fulano, cuyo, qué bien se ve, pero oye, me cabe que tomar un grupo, una vaina, viste fulano, qué sé lo cuento, esa llantosa, qué sé lo cuento, díselo en su cara, digo, tampoco es que díselo en cara nada, pero quiero decir, busquemos la armonía, ninguno de nosotros es mejor que nadie, por más estudios que yo tenga, haya hecho, no soy mejor que nadie, soy igualito y tengo la misma tendencia, si yo no soy un ladrón es porque tengo la misma tendencia porque la fe en Dios me ha ayudado, si no soy un asesino, si no tengo la misma tendencia a hacer cualquier barbaridad, por eso no soy mejor que nadie, ni el que me pide, ni el que le limpia la casa, ni el que me lava el carro, somos todos iguales y a los ojos de Dios veamos la belleza que cada uno trae intrínsecamente y digámoslo, díganselo al otro, las cosas buenas y vamos a dejar de fuñir tanto con la crítica, que no digo que no, que no sirvan, pero caramba, a veces en la mano quedamos en los malos y no podemos ver lo bueno, animemos a aquel que ha caído, animemos a aquellos que se sienten mal, a que tú le puedes decir que hay muchas cosas buenas que se pueden hacer y dale ese tratamiento de belleza, ¿qué le parece? Muy bien, pues ahora vamos a la segunda parte del programa donde vamos a ver la belleza de nuestro cuerpo, que nosotros podemos hacer para vernos mejor, no se me voy de ahí que continuamos inmediatamente. de nuestro cuerpo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!